En Medellín, la calidad del aire empeoró. Durante todo el día, las estaciones de monitoreo marcaron niveles nocivos para grupos poblacionales sensibles. Las autoridades decretaron otros tres días de estado de alerta. Andrés Noreña, ¿cuál es el estado de las estaciones que miden la calidad del aire a esta hora? María Lucía, televidentes, muy buenas noches. A esta hora, el sistema de alertas tempranas del área metropolitana, a través de su aplicativo móvil, nos permite ver que de las 19 estaciones de monitoreo poblacional, seis están en nivel máximo de contaminación. Tres en Medellín, una en Itagüí, otra en Caldas y la otra en el municipio de Girardota. Las dos estaciones también de monitoreo de tráfico están en rojo. Las autoridades ambientales han extendido la medida del estado de alerta inicialmente hasta el próximo martes. El aire no mejora en Medellín. El color gris está presente en el ambiente. Hoy, solo una estación marcó amarillo. El resto de mediciones fue alarmante. Amanecimos con todas en naranja. Hoy tenemos 17 de las 18 estaciones en naranja. Solamente tenemos una en amarillo. Dicho panorama obligó a la extensión del pico y placa. Domingo, números pares 0, 2, 4, 6 y 8 para vehículos particulares y motocarros. Para motos de 2 y 4 tiempos, cuya placa inicia en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Igualmente para transporte de carga, cuya placa finalice en números pares para el día de domingo. Lunes y martes también habrá pico y placa extendido. En caso de que todas las estaciones se pongan en rojo, la autoridad ambiental advierte. El pico y placa serían todos los dígitos, absolutamente todos. Autos, motos de 2 tiempos, 4 tiempos, transporte de carga, absolutamente todo lo que se mueva, de 5 a 10 de la noche. El área metropolitana pidió a la Unidad Nacional del Riesgo atender rápidamente los incendios en el oriente del país. Situación que afectó notablemente la calidad del aire hoy en Medellín. Y las alcaldías de los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá y asimismo la autoridad ambiental hacen un llamado al buen comportamiento de los ciudadanos. Y es que en estas últimas tres semanas de estado de alerta se han impuesto 15.650 comparendos por no cumplir con la medida del pico y placa ambiental. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.